Mi nombre es Edi Mérida, soy artista plástico y yo me encargué del diseño y fabricación del personaje Jaguarbot. Yo recibo la noticia del personaje con una llamada del director, de Aldo Salvini, donde él me cuenta cuál era la imagen que tenía de este personaje, que se sienta que es un personaje peruano. Si bien tiene el código establecido por el cine japonés de los 80, la estética tendría que sentirse más peruana. Es ahí donde llamo a Bruno Alba, que es arqueólogo, y le pido que me dé un soporte de la parte prehispánica. Es ahí donde dibujamos con Bruno una suerte de lluvia de ideas, de tipos de personajes. Después de que estaba probado, digamos, el boceto, lo que me tocó a mí fue hacer una maqueta en arcilla, modelada, para darle los volúmenes, la forma de felino en la cabeza, el emblema del sol en el pecho, que tenga atributos de ciertas culturas. Esta pieza que era en arcilla, se hizo un escaneo digital 3D, y después se modeló cada pieza, cada elemento, ya sobre la estructura de un cuerpo humano. Para eso se escaneó también el cuerpo del actor, el modelado de cada elemento a medida, que calzara perfectamente. Se hizo la impresión 3D de cada elemento. Este proceso de hacer un traje de este tipo, tipo armadura, tipo Iron Man, digamos, nunca se ha hecho en el Perú. Yo le decía a Aldo, es la primera vez que se está haciendo algo con el rigor que se debe hacer. Y nunca se ha hecho también un tiempo récord, ¿no? Porque creo que nos demoramos como un mes y medio en hacer esto, ¿no? Yo le decía a Aldo, para hacer esto se demoran en Los Ángeles, en Estados Unidos, un año. Por ejemplo, esta es una impresión y esto se imprime lentamente. Entonces, imprimir un traje de este tipo en semanas era impensable, ¿no? Entonces tuvimos que buscar otras formas. Yo vi que tenían otras máquinas. Le dije, oye, ¿ustedes tienen un CNC? ¿Por qué algunas piezas no lo hacemos, no impreso, sino ruteado en CNC? Entonces, en paralelo, se iba imprimiendo en las máquinas 3D, todas las máquinas simultáneas, imprimiendo día y noche. Se tuvieron que usar, digamos, otras técnicas y otras máquinas para poder llegar a la fecha. A mí me parece espectacular que sean este tipo de películas en el Perú, ¿no? Y por eso nosotros también como taller, como estudio, pusimos más del 100%, ¿no? Para que esto no quede bien o no quede, ah, no pase de eso, ¿no? Sino que tenga un proceso correcto, como se hace en Hollywood, que quede a uno, ¿no? Alguna vez hablé con Aldo ese sentido que tiene, por ejemplo, la industria del cine en otras partes del mundo, ¿no? Conviertes los elementos de la película en productos. Entonces yo le dije en algún momento, oye, deberíamos hacer un juguete o un muñeco. Y él me decía, wow, ¿no? Como soñando, ¿no? Y ahorita estamos en eso, ¿no? Estamos rearmando, digamos, en 3D el personaje. Lo vamos a poner en alguna postura de acción y lo vamos a imprimir. A ver qué tal queda. A ver qué tal queda.